Hola gente que tal, como andan? Yo ando enfermo, soy enfermo en verano, que podrio, creo Y acá ando cumpliendo la promesa del nombre del canal, voy a hacer un gameplay al fin Soy malísimo en este juego, malísimo en este juego, principalmente en, como se llama esto? En la PC, yo era bueno, luego en NES Me cago en todo, solamente se mueve y con esto se salta y no me acuerdo como se agacha loco Lo peor, es que este juego no es compatible con mi control loco Si yo tengo un control, que no es compatible con mi puta PC Que porquería Yo le hice todo muy lento y me cagaron matándoles todos los malditos champiñones Me mataron en el Pluto Tadada-tadam Tadadarara-tada-tadararam Estrella Flor Oh, sí, baby Super Mario Brothers, uno de los mejores juegos de toda la historia, loco Oh, mierda Oh, sí Puntos, loco, cien puntos, a cincuenta nomás me cago en el juego A ver, a ver, espero que esta vez me salga la maldito salto Que dejar el juego no me salió en la pista madre, tampoco me volvió a no salir Oh, antes me había dado más cohetes, loco Hell yeah Ah, me cago en el champiñón maldito Yo era un Super Mario muy feliz, loco, hasta que vengo de este tipo y me arruinó la diversión La felicidad, más bien Más le vale a la tortuga que no vuelva por su propio bien Ay, no, no puedo agarrar a la estrellita, concha su madre Ahí vuelve la tortuga, no mentira Holy crap Batman No, pero por qué Maldito Me cago en Mario, en Super Mario y en Luigi también, en Super Luigi y más Vale, vale, a los champiñones que no vuelven Me cago en los hongos, loco Tú me pesas, hasta otra área Me cago en los hongos Salta Mario, salta Oh yeah Oh yeah, baby Ay, mierda, ahí arriba era donde estaba el coso Yo ayer estaba jugando, no me acuerdo, una vela acá Acá arriba era lo que había algo Y acá, claro que también Si no sacas, es arriba Oh, simplemente de niño me gustaba destruir eso Bueno, Dios Acá No Acá había así Plantas Las plantas de Mario Bros Creo que tengo que hablar más cerca del micrófono porque no me escucho una mierda Ya me voy a morir Bueno, estoy haciendo mejor tiempo que ayer Ayer cuando llegué a este boss Estaba prácticamente muriéndome Si no me equivoco, acá atrás hay algo Y me cago en el gato Bros Acá Sí Ah, maldito Traidor Oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios Oh, bueno, sabía que se podía hacer eso Ah Voy al mundo, menos uno, loco, no Ese mundo se la come Acabo de matar al Recupa y no me di cuenta Ay, no, te odio, a vos te odio ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenías que venir? ¿No te das cuenta que te odio? Te odio desde el NES, concha tu madre ¿Por qué, maldito no? ¡Hongo! Me cago en el puto que tira las cosas desde la nubecita Y me cago en no haber jugado esto hace mucho tiempo Acá Pongo puto Vida extra ¿Por qué? Corre Mario, corre Acá, acá, acá necesito una flor, loco, una flor ¿Por qué, loco? ¿Por qué? ¿Yo qué hice para Maricelito? Oh, oh, mierda, 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 mierda Hay más mierda ¡No! Corre Mario, corre No, maldito fontanero que rescata princesas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Un fontanero usando una princesa Qué juego de mierda Bueno, mi segunda oportunidad Voy a jugar otra vez porque soy re groso, loco Tan groso que me muero, Mario groso Maldito Pero yo toqué los botones No los pago, loco, porque Por la nostalgia, ¿no? Voy a jugar este juego, chiquito Mario Mario es re groso Mario salta Mario agarra la florcita Mario No, 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 no Mario es re groso Sonic se la come Y el Mario nuevo también Mario De los 80 Me cago que me ganaron la canción Maldita estrella Yo me acuerdo, no sé si era un parche O si era el juego original que yo tenía En el NES No, que decía Agarra muchas, no se llama esta mierda Muchas flores Se volvía como invencible el hijo de puta También tenía uno que sé que era un parche Que el hijo de puta Cuando corrías muy rápido Se ponía a volar Porque tengo que tener una poca moneda ¡Ah! Mario Por Dios, no Oh, sí, baby 400 puntos Ya ni cuesta, me tiran Pero es año nuevo Que groso loco que es Mario El viejito no Come on Fight like a Brodo Fight like a man Aunque sean hongos Peleen como hombres ¡Sasca! Oh, sí Lo con Mario Bros Cuántos Una verga Que lo con este juego Estrella Estrella ¡Wiii! ¡Wiii! Morirte ¡Wiii! 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 ¿Está loco? Acá hay una ¡Wat! ¡Ahí está! Me cago en todo Maldita flor, nada de cagar Hijo de puta ¡No! Ah, yo me acuerdo de Pokémon Me gusta destruir esto Para poder saltar Y ahí Claro, vamos a saltar No me dan nada por esto ¡No! ¿Por qué, Mario? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto, Mario? Yo no te he hecho nada malo a ti, Mario Encima de eso Maldito Mario Tengo dos vías Debería haber ido al mundo Oh, sí, este mundo me encanta porque es de noche Y no me encanta porque están todas voladoras Iba a decir eso, pero no estaba seguro si era este mundo Muérete No hay nada, no hay nada No tengo No tengo, no tengo, no tengo el Mario de Fuego ¿Por qué? ¡Ah! Maldita planta Saca por la espalda Bueno, en realidad por los pies Pero eso ya es aparte Maldita sea No tiene nada Pobre Es pobre Ay, no Decime que no hay peces acá Por favor ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Casi muero Casi Me matan Las malditas cosas estas Mataría a la tortuga Pero sé que eso me condenaría O malditos hermanos No sé cuánto ¿Qué? No, 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 no Esos trampas Mario, maldito I hate Mario Bueno, al menos hay puntos de control en Mario ¡Ah! ¡Puto! ¡Puto Game Over! ¿Por qué? Me cago en Mario Bros, loco Hasta la vista